3, 2, 1 Gracias 3, 2, 1 Guillermo, sonríe amor 2, 1 Después de revisar los datos, los encuestadores presentaron sus resultados A la pregunta de si la familia real había perdido contacto con el pueblo El 53% dijo sí Cree que despilfarra el erario público, le falta compasión El 62% dijo sí El 69% dijo sí El primer ministro tiene un nuevo apoyo, Rey Tony Debemos de cambiar no solo las políticas de la nación, sino del alma de esta nación Tus hijos te necesitan más que nunca Temo que no somos muy buenos padres en esta familia Tal vez porque no quieres recordar cómo llegamos a este punto La corona no se cuestiona existencialmente Tal vez debería Tal vez sea el momento Pero es quien creemos va a ser la monarca más longeva de la historia Van a querer celebrar su reinado y marcar el fin de una era Pero qué hay de la vida que dejé de lado La mujer que dejé de lado Cuando me volví, reina Siempre voy a estar contigo Cuando el destino llama, hasta los monarcas obedecen Están listos, Majestad